del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos puede compararse al amo de una finca que salió una mañana temprano a contratar jornaleros para su viña convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo y los envió a la viña hacia las 9 de la mañana salió de nuevo y vio otros jornaleros que estaban en la plaza sin hacer nada les dijo vayan también ustedes a la viña les pagaré lo que sea justo ellos fueron volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo finalmente sobre las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró otro grupo de desocupados les preguntó por qué están aquí todo el día sin hacer nada le contestaron porque nadie nos ha contratado él les dijo pues vayan también ustedes a la viña al anochecer el amo de la viña ordenó a su capataz llama a los jornaleros y págale su salario empezando por los últimos hasta los primeros se presentaron pues los que habían comenzado a trabajar sobre las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario correspondiente a una jornada completa entonces los que habían estado trabajando desde la mañana pensaron que recibirían más pero cuando llegó su turno recibieron el mismo salario así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo diciendo a estos que sólo han trabajado una hora les paga por lo mismo que a nosotros que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día el amo les contestó amigo no te trato injustamente no convivimos que trabajarías por esa cantidad pues tómala y vete si yo quiero pagar a este que llegó en la última hora lo mismo que a ti no puedo hacer con lo mío lo que quiera o es que mi generosidad va a provocar tu envidia así los que ahora son últimos serán primeros los que ahora son primeros serán últimos palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos muy amados feliz miércoles para todos el evangelio de hoy es una parábola muy interesante y es la continuación del evangelio que leíamos ayer hoy el señor nos quiere explicar que cuando nosotros morimos y llegamos al reino de los cielos allí todos somos iguales es decir si tú llevas una vida de santidad toda tu vida y llegaste al cielo merece la salvación si tu vecino que llegó tal vez un poco más tarde conoció a dios un poco mayor a la edad digamos de 20 años entonces este hombre también merece la salvación si alguien se convierte una hora antes de su muerte también merece la salvación lo que hoy el evangelio nos quiere decir es que en el reino de dios todos vamos a recibir una misma paga todos los trabajadores del reino de dios recibirán su salario y cuál es ese salario pues la vida eterna hermanos con esta parábola el señor nos quiere explicar que la conversión puede llegar en cualquier momento por eso no te preocupes si tal vez tus hijos tu esposo tu esposa o algún familiar todavía no se convierten simplemente órale al señor y verás que tarde o temprano esa persona se va a convertir hermanos hoy vamos a pedir al señor para que las personas que se hacen llamar ateas se conviertan a los sacramentos vamos a pedirle al señor para que todos los incrédulos en este mundo se conviertan vamos a pedirle al señor por nuestra propia conversión porque también nosotros a veces somos incrédulos a veces nosotros nos hace falta un poco para poder creer en dios señor jesús padre bueno yo te pido por todas las personas que se hacen llamar ateas ayúdale señor a comprender que tú eres el amor verdadero y que sin ti nada se puede te pedimos por nuestra propia y verdadera conversión para que nuestra vida descubramos que tú solamente eres el camino o padre bueno te pido especialmente por mi propia conversión y por la conversión de mis hermanos te pido por los doctores médicos enfermeras que luchan día tras día por el COVID-19 para que tu señor los acompañes por los caminos de la vida amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor te bendiga que nuestra madre la virgen maría te acompañe por los caminos de la vida amén